¿Qué es la reforma del Código Laboral en República Dominicana? Se supone que si es para aumentar el bienestar de los trabajadores, los empresarios saldrían perjudicados. Así que es duro pensar que ellos se están abogando precisamente por eso. Le están pidiendo a los sindicalistas al presidente de la República que él sea el garante, que esté pendiente de eso para que garantice los derechos conquistados por los trabajadores dominicanos. Vamos a verlo. El problema de los bajos salarios en la República Dominicana, como usted lo ha expresado en dos ocasiones públicamente, en estos momentos de la vida dominicana, su solución no está en el Comité Nacional de Salarios. Este organismo solo puede ver la inflación acumulada de un año o dos, no así la pérdida real que ha sufrido el salario aproximadamente desde el año 1991. El espacio a la solución está abierto en la reforma planteada al Código de Trabajo, a través del diálogo tripartito en base al consenso, pero con justicia social, garantizando la solución a los problemas que están afectando y perjudicando a la gran masa laboral de nuestro país. Vamos a priorizar un compromiso nacional por el desarrollo y la paz laboral en la República Dominicana, donde nos pongamos de acuerdo en qué forma el salario recuperará su verdadero valor, ya que los dominicanos estamos pagando todos los bienes y servicios con precio del año 2014, en base al salario del año 1991. No podemos seguir manejando el sistema salarial con 14 salarios mínimos, incluyendo el público. Entre estos, el más elevado no pasa de 11.292 pesos mensuales, el cual no cubre el quintil más bajo de las canastas básicas que ha establecido el Banco Central. Nosotros tenemos que seguir pendientes de este proceso, la reforma del Código de Trabajo. Hubo un documento, ustedes recordarán, donde hay serios recortes, recortes para las mujeres trabajadoras que están embarazadas, recortes en el tema de la cesantía, recortes por todos lados, aunque los empresarios la promueven de otra manera. Así que es importante seguir pendientes de este proceso, sobre todo porque los trabajadores no habían pedido, y casi siempre las reformas de Código de Trabajo, que han sido ganados a pulso de sangre. Si hay un tema en el mundo que se ganó, conquistas, que se ganó con sangre fue el de los trabajadores, literalmente. Por eso tenemos el día primero de mayo, literalmente con sangre. Bueno, pues sería muy cuesta arriba pensar que los empresarios van a ser porque ellos quieren, por benevolencia, porque les interesa el bienestar, están propugnando por la modificación de un código para convencernos de que es por nuestro propio bien. Bien, nosotros terminamos la jornada del día de hoy, es jueves, como le dije, llegué a un trato con el señor Zapete. El Zapete tiene el día libre en el día de hoy, lo decía al principio, si usted se integró ahora ya lo sabe, es que tiene el día libre, le deseamos que la haya pasado bien. Recordamos que tenemos correos electrónicos cada uno, y que con él se pueden comunicar a mzapete.com. Es todo por hoy, estoy muy agradecida, les deseo que estén bien, y les voy a dejar con estas imágenes que llegan al corazón siempre que la vemos, porque la situación en casa sigue siendo crítica ante la ausencia del mundo. O sea, ¿qué es el mundo de hoy tan comunicado? El mundo que puede contemplar que en un lugar, en un rincón de la humanidad, se está matando niños de manera tan infame, y no estamos haciendo absolutamente nada, y Estados Unidos siga vendiéndole armas a Israel. ¿Para qué sirven las instituciones que se ha dado la comunidad internacional? Sirven para poco. Gaza es una muestra, les dejo con eso. Mañana nos vemos. Los dos es todos los que saben. ¡Si, que me la salve! ¡Así me la salve! El mundo eh, «así me la salve!» ¡Ay, baby! ¡Suscríbete al canal!